Hoy es canícula, nos vamos a bailar, soy todoterreno, touchdown Mi mordida es más fuerte, cara de un tiburón, intacleo que ama un demonio Ratatón, tonto, recuerda el álomo, cuando vamos a llegar, el mayo no me baño, mi amor es boulevard En Sudamérica, halo En Francia, halo En México, halo, en Alemania En Suiza, en Italia, halo, en Rusia y en China No necesito 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 En Sudamérica En Francia En México En Alemania En Suiza, en Italia En Rusia y en China En Rusia